Camentaliento, camentaliento Ponte aquí ahí Matamos Hola Subiste, subiste Ramón No, matamos si Subiste, subiste ¡Pero subiste! Vasqueo, estupido, si ya vasqueo Es el amuleto de la buena suerte, subite Ahí, está ahí ¡Subite! Ah que... Uy, mué la madre, dale Lleva la vueltita y dice Coño de la madre, vale